hola qué tal me da mucho gusto saludarte y yo quiero en este vídeo hablar de la tecnología realmente ahora sí que espero que no te quede el saco pero si te queda pues pon acción durante muchos años hemos estado ayudando a bastantes organizaciones y algo que detectado es que por increíble que parezca en pleno siglo 21 hay muchas empresas que todavía manejan sus cosas de manera primitiva es decir no han invitado a la tecnología para que les ayude a eficientar sus procesos y por lo tanto sus tiempos de respuesta la gente que está en todo el proceso de reclutamiento y selección de personal o todo recursos humanos se puede incluir puede ser muy innovadora creativa tener la mejor actitud pero si no tiene la tecnología actual que le ayuda a ser eficiente realmente estás remando contra corriente porque porque no te alcanza el tiempo sabes que muchas veces a recursos humanos no le dan así como el presupuesto excedido y entonces estás limitado tienes que hacer muchas cosas tu eficiencia digamos que está enfocada en desperdicios porque no tienes algo automatizado que te ayude a tener resultados a qué me refiero con esto hay muchos procesos dentro del recursos humanos que se pueden automatizar y que ya no requiere que tú arrastre ese lápiz o andes viendo diferentes archivos para generar un reporte que te está pidiendo tu jefe realmente la tecnología hoy nos brinda todo eso la tecnología si no lo sabe tu organización ayuda muchísimo a bajar los costos de que menos personas puedan hacer más porque muchas veces tenemos el talento de un ser humano revisando datos retrabajando corrigiendo y muchas veces eso ya existe en un sistema que ahora sí que es lo actual no la tecnología una realidad es que cada día es más accesible es más económica hoy está ahora sí como de moda todo todo este sector de software de renta que realmente son económicos que te ayudan y te dan un beneficio enorme y que realmente lo único que tienes pues es que toma es tomar la acción y empezar a conocer todas las soluciones que hay porque esto no nada más te va a ayudar a ser más eficiente y más feliz también te va a ayudar a que los resultados de tu departamento se noten porque vas a tener información al día y de manera organizada otra cosa muy importante es que todas las nuevas generaciones realmente están inmersos en la tecnología entonces tú no vas a durar para siempre en ese puesto y entonces se van a venir integrando los millennials o los linkers que son todas estas generaciones digitales y realmente si tú no tienes tus procesos preparados para esta organización pues vas a tener una altísima rotación en esa área o en todas las áreas de la empresa donde no haya tecnología porque esta gente sabe y yo creo que sabe muy bien de que la tecnología realmente nos ayuda a ser eficientes y tener mejores resultados y por lo tanto ser altamente productivos ahora sí que desde mi punto de vista no es posible administrar bien lo la parte más importante que tiene que ver con tus colaboradores de una manera obsoleta ahí también le tenemos que meter inversión le tenemos que meter recursos para que siempre tengamos todo en control y en un solo lugar y esto nos permita pues mejorar lo que estamos haciendo hoy ahora sí que yo tengo yo soy la mejor aliada de la tecnología a mí me gusta mucho yo soy una generación x pero realmente siempre impulso este tipo de soluciones en las organizaciones porque de verdad la gente crece al enfocarse en lo que es realmente importante y lo que puede hacer un sistema pues déjalo que lo haga el sistema y tú enfócate a desarrollar el talento a generar programas de lealtad a capacitar a hacer cosas que no puede hacer todo el sistema y que necesita un ser humano pero realmente si te abres a esto tu organización va a crecer o sea no sólo en utilidades sino también en que la gente va a crecer en lealtad porque le estás poniendo atención al talento humano y que también yo sé que a veces no se le puede poner ese nivel de atención porque tienes muchas cosas con tecnología primitiva que no te permite enfocarte entonces para finalizar te voy a comentar algunos puntos de por qué la tecnología siempre tiene que estar contigo si tú tienes tecnología llámese un sistema de información dentro de tu área de recursos humanos en todas las partes del proceso sin duda van a ser más productivos van a hacer las cosas más inteligentemente van a poder enfocar todo ese talento y toda esa capacidad en algo diferente también vas a poder estar más abierto a atender al personal a los colaboradores escuchar sus necesidades ir inclusive a los diferentes departamentos a ver cómo está la gente que necesidades humanas identificas y poner planes para que esto se solucione y la gente siga avanzando vas a poder hacer más cosas en menos tiempo con menos esfuerzo sin duda vas a tener un mejor desempeño y yo sé que por esto te va a despertar la atención de realmente buscar que hay en el mercado que te ayude a mejorar tu desempeño y finalmente te van a adorar y por qué por los resultados que vas a dar porque todo va a estar en un solo lugar va a estar en control va a estar actualizado vas a tener estadísticas y reportes automáticos que realmente te van a permitir tener las mejores decisiones realmente como puedes ver este tema me apasiona y me encanta si quieres saber más por favor escríbeme a mí personalmente y yo con todo gusto te voy a contar las herramientas que hoy existen en el mercado y que te pueden ayudar a que te vaya espectacular y no solo a ti sino también a tu empresa te recomiendo que sigas viendo estos vídeos y que recuerdes siempre que hay soluciones que te pueden ayudar a bajar tus costos e incrementar tus utilidades una de ellas es el sistema de recursos humanos Big River Click gracias y nos vemos pronto bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres puedes suscribirte al canal y si quieres ver más